bueno qué tal amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de mister mickey van a disculpar los días de ausencia pero he estado terminando algunos encargos en estos días por lo cual me he centrado en eso y a la hora que suelo de editar también ha estado lloviendo incluso un día estuvo temporal pasó como tres cuatro horas así solo pringando pero siempre se escucha el ruido por lo cual no edite nada al igual no estaba saliendo porque no me quiero gastar lo poco que tengo hasta que se vaya los encargos que acabo de terminar cuando estoy a punto de terminar pero cuando logre eso viene un recorrido que a mi gusto me hace bastante ilusión pero pues eso ya lo van a ver en su momento ahorita lo que quiero decir en cuestión es que vamos a ver el último vídeo que grabé cuando fui a son sonate ya les compartí la vegeta en la merlín y las dos toledos la maría sabel y me faltaba esta tromponita así que va a estar bastante interesante y recuerden pueden seguir comentando en la dinámica san josevia nueva era otro lugar diferente al que vamos a ir eso salió a pura suerte pero el lugar que ustedes elijan saben que pueden seguir comentando si aún no lo han hecho recuerden que ya sólo quedan que unos dos tres días del mes entonces el uno más o menos voy a ver si logro hacer el vídeo para ver qué lugar nos va a tocar ir si vamos a un lugar que habíamos contemplado o si vamos a otro lugar que pues es completamente diferente así que sin tanta vaina hoy sí empecemos es un gusto presentarles esta trompudita de transporte toledo si no estoy mal creo que es la primera trompuda oficial en el canal dejando afuera las que hemos visto en los vídeos de las cueceras y no es porque no me gusten sino que algunas que he querido grabar aún las tengo en remojo así que para más adelante espero poderse las convertir al igual que las costes pero volviendo al tema del bus se mira bastante bien sin necesidad de muchos accesorios podemos apreciar un poco de lo que es el spoiler se logran ver pues los capuchones de los rines de aluminio por acá vemos ahí mi plaquita algunas luces el bumper de color negro y por supuesto ya en lo que es la parte de la trompa vamos a apreciar lo que son bueno quiero alejarme un poco más lo que son las cornetas y los espejos muchos se preguntarán qué tipo de chasis es el de estos trompuditos bueno ahorita les cuento específicamente es el internacional 3300 y para conocer el contexto de cómo surgió este chasis hay que irnos hasta el año 2005 cuando internacional decidió elaborar su nueva línea de buses series ce o si y como le quieran decir barra tipo c o estilo convencional y para este nuevo chasis le dieron un giro radical al diseño de la trompa e implementaron el estilo de la capota de la serie de camiones internacional 4000 que actualmente también se conoce como durastar bueno se llamaba así porque desde el 2018 adoptó el nombre de internacional mb pero volviendo al chasis 3300 este es el reemplazo directo del que nosotros conocimos como el chasis 3800 que fue el modelo final de la serie s o como yo le decía el chasis de las trompas cuadradas les voy a dejar una imagen para que lo recuerden por aquí podemos apreciar los rines de aluminio se miran bastante impecables hace unos minutos le han terminado de realizar la limpieza la primera vez que vine acá al predio de transporte toledo lamentablemente no lo pude grabar porque lo estaban reparando no me recuerdo que le estaban haciendo pero estaba sin el eje de la parte bueno estaba sin las llantas del eje de la parte trasera pero en esta ocasión si se los voy a poder compartir así que este es un vídeo extra que no tenía por acá podemos apreciar lo que es las costillas pues mantiene la base general de los demás buses todo blanco con la franjita azul en el techo y pues bastante elegante por acá vemos también el rin de la parte trasera al igual pues al inicio del vídeo me estaba fijando de que en el parabrisas decía que era transporte privado número 5 así que pues está bastante interesante de todos los buses que están en el predio creo que sólo el que se mira al fondo el amarillito es el único que lo voy a intentar grabar en otra ocasión porque el espacio es bastante reducidos y la otra inter pequeña de la 42 a por lo cual amigos estamos cerca de casi grabar todo lo que es la empresa hemos llegado a la parte trasera y no se miran muchos detalles lo que más resalta son las loderas que tiene pues en la parte de abajo son cuatro individuales que todas juntas se ve como si fueran una sola cada una pues tiene el logo de international vemos también el logo de hice en el bumper ya en la parte de las luces pues solamente las vías son las que tienen cachuchitas y hablando de logos y de marcas no sé si ustedes sabían qué significaba hice a mí me entró la duda y me puse a investigar van a disculpar mi inglés pero más o menos viene significando integrated coach que viene haciendo referencia a cómo los vehículos se ensamblan bajo una única estructura corporativa esto quiere decir de que en la misma planta donde se hace el chasis también se hace la carrocería y se ensamblan los dos en el mismo lugar por acá podemos ver de cerca el logo de hice y pues la sé curioso cómo se mira escondida dentro de la y echándole ya un vistazo de cerca lo que es esta costilla vemos que no tiene puerta trasera en el lateral más sin embargo trae esta de emergencia que personalmente en los buses no me gusta como se le miran pero pues es respetable así es el diseño en los eeuu y pues vamos a seguir apreciando parte de lo que son los rines un poco los pilarios el polarizado se mira bastante bien se hace mira que por dentro está todo oscurito ya casi vamos a conocer el interior y ya hablando de otro tema amigos nosotros a los internacional siempre los hemos relacionado con los motores de t mayormente aquí en el país el que se conoce o el que más se usa es el 466 pero desde el 2007 internacional para cumplir los estándares de emisiones de la epa tuvieron que adoptar los motores maxi force o max force justamente el bus acá en la plaquita nos dice que tiene un motor max force dt ahora pues vamos a conocer un poco del interior mientras le cuento la historia nos colamos al interior no vemos ninguna palanca por lo cual el bus es automático el motor como ya se los mencioné viene siendo un max force dt exactamente cuál viene siendo no lo sé pero por lo que estuve investigando es bien probable que pueda ser un dt y 6 aunque si vamos a hablar en línea generacional este max force es el reemplazo directo de el dt 466 ya que con la nueva actualización del 2007 pasó a llamarse max force luego se actualizó nuevamente en el 2010 para que lo dejaron de fabricar en el 2015 esto quiere decir amigos que motores max force o dt como ustedes lo quieran llamar ya no se han estado elaborando los motores que hay pues en este momento son de otros que han venido en años anteriores y pues este tipo de motores los vino a reemplazar el cumming y sb 6.7 que por cierto amigos yo no sé si ya se los había comentado en algún otro vídeo internacional por el momento sólo se ha quedado elaborando este diseño de buses trompuditos de la serie c y buses internacional o mejor dicho los chatos motor trasero pero por lo que me pude dar cuenta pretenden descontinuar este modelo para el 2024 y quedarse elaborando sólo trompuditos y este es el principal motivo por el cual en el país yo he visto una ola de estos buses que ha entrado últimamente para esa nueva ruta de la 40 sólo de este tipo de buses es el que predomina y es más que todo por los costos son mucho más accesibles creo que para lo que vale un bluebird se pueden comprar dos de estas trompuditas bueno eso también depende del año y del estado del bus pero yo me he dado cuenta de alguna bluebird que viene en caritas por lo cual la mayoría opta por comprar una inter o una tomas casi no mencionamos nada del interior del bus pero pues ahí hemos podido apreciar un poco lo que es el tablero los asientos justamente vamos a echarles el último vistazo de la verdad que estaban bastante amplios en el techo pues no tiene nada está bastante sencillo pero para su función está más que excelente así que yo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima